Él es un actor muy recordado, hoy vamos a saber que fue de Gastón Santos. Gastón Santos nació en San Luis Potosí el 12 de julio de 1931. Es un rejoneador y es un ex actor mexicano. Hijo del poderoso político Gonzalo Santos, Gastón nace en San Luis Potosí. Durante su juventud estuvo en una academia militar de Texas. En la década de 1950 viaja a Portugal, donde aprende el arte del rejoneo. Y recibe la alternativa. De regreso a México, el apuesto torero firma un contrato con Alameda Films. Dirigida en ese entonces por Alfredo Ripstein. Para filmar una serie de películas entre 1956 y 1962. En muchas de esas películas Gastón se interpreta a sí mismo. Caracterizado como un hombre del oeste acompañado por su caballo Rayo de Plata. Al terminar el contrato con Alameda Films hace dos películas más. Y Gastón se retira de la pantalla. Haciendo solo un cameo en Bang Bang al hoyo en el año del 71. Años después deja también el rejoneo con 1348 corridas. Entre las películas que recordamos están La flecha envenenada, El pantano de las ánimas, La edad de la tentación, El potro salvaje, Los diablos del terror, Misterios de ultratumba, El grito de la muerte, Una bala es mi testigo, Jóvenes y bellas, El indomable, El silencioso. Hace alrededor de dos años, la Procuraduría Estatal detuvo al ex actor y rejoneador, Como presunto responsable de un atentado con arma de fuego y donde resultó una persona herida. La detención de Gastón, de 87 años, fue ejecutada por agentes ministeriales en cumplimiento a un mandato del juez octavo de primera. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron, además, que las autoridades catearon la propiedad donde se ejecutó la detención, Al parecer por un conflicto de adeudos financieros. La investigación determinó que Santos y la persona que resultó herida, Identificada como Cristóbal Rodríguez, un prominente abogado, Discutieron y repentinamente el rejoneador accionó contra este con la pistola que portaba. Ahí está, parte de la trayectoria y la controversial vida de Gastón Santos, Que siempre se ha dicho, tiene un temperamento especial. ¿Tú lo recuerdas? ¿Tú lo recuerdas? Bueno, momento de que dejes tu comentario. Suscríbete a este canal, donde hablamos del antes y el después del mundo del espectáculo. Te invito a suscribirte y a seguirme en las redes sociales como Alejandro Zeta Radio o Alejandro Zuniga. Nos vemos mañana. Te invito a suscribirte y a seguirme en las redes sociales.